Que miren, cambiando de tema en el marco del séptimo aniversario luctuoso de Joan Sebastián, su hijo, José Manuel Figueroa, pues se reveló si está de acuerdo o no con los proyectos que involucran el legado del poeta del pueblo y el mezcal del rancho transformado en hotel. Vea usted, ambas, ambas. Por compromisos laborales, José Manuel Figueroa no asistió al aniversario luctuoso número 7 de su padre, Joan Sebastián. Este mismo día se presentó un mezcal en honor al rey del jaripeo, José Manuel Revelozzi recibió invitación a dicho evento. Claro, de hecho, tuve la oportunidad yo de probar el mezcal. Yo no soy muy mezcalero, la verdad, no soy un gran experto en el mezcal, pero está agradable, no está mal. He probado unos más feos, la verdad. Y este, no, que no está feo. Confesó si está de acuerdo en que se lucre con la imagen de su padre, haciendo referencia a esta bebida alcohólica. Es una parte de mí, pues hubiera preferido, más celoso, me gustaría que no, pero la decisión no es mía, no es mía nada más. Hay muchos involucrados y hay proyectos que llegan a la mesa y es como una especie como de democracia la que se da ahí en votación con los herederos. Entonces, pues si ganan ciertos votos, pues hay que apoyar al final de cuentas. Son proyectos que llegan ahí a la mesa y que al final de cuentas, pues se benefician los que realmente necesitan. Reconoce que era un proyecto que Joan Sebastián tenía en la mira. El papá ya había sembrado en Julián y traía la idea, hizo una especie como de a la tierra que se le hace un estudio y se percató que era muy positiva la tierra para ese tipo de fértil, para los más gays. Entonces, pues sí, él ya lo traía en mente, entonces, pues se retomó prácticamente y bueno, esperemos que funcione. Ojalá, el público es el que decide si les gusta o no. Yo no, yo la verdad, yo no soy muy mezcalero, a mí me emborracha muy fácil. Entonces, yo soy más tequilero, la verdad. Pero, este, pruébenlo, está bueno. La verdad, yo lo pruebo. Finalmente, emitió su postura sobre el hotel que realizarán en uno de los ranchos que pertenecían al intérprete de Secreto de Amor. Es que es casi lo mismo, ¿no? O sea, yo quisiera decirte, me encantaría que el rancho fuera completamente mío y cerrarlo, ¿no? Y ser más celoso de muchas cosas, pero hay que seguir los proyectos de mi padre, al final de cuentas. Entonces, llega Pedro Segura, que está igual de loco o más loco que mi papá, entonces se me hace una mancuerna perfecta. Creo que es la mejor persona que pudo haber encargado de eso. Fíjense que yo seguía al señor Pedro Segura en redes sociales. Sin imaginar, un día de pronto veo que está anunciando el señor que es dueño del rancho, que va a ser un hotel y todo ilusionado tomándose fotografías en lugares que nosotros como reporteros conocemos que evidentemente son los rincones de uno de los ranchos más amados de Joan Sebastián. Y dije, no puede ser que está pasando. Bueno, aclaró en su momento, como vocero de la asociación testamentaria, el licenciado Cipriano Sotelo, que esto es una renta, no una venta, y que esto va a servir para financiar todos los gastos de mantenimiento de los bienes que se han vuelto casi males, porque no ha habido una asociación testamentaria desde la fecha de fallecimiento de Joan Sebastián y requieren mantenimiento. Entonces, esto fue una cosa. Por otro lado, qué padre que José Manuel, dejando muy claro que él no apoyaba la generación de esta marca de mezcal, lo respete y diga, es algo que se generó democráticamente, es decir, con la mayoría de coherederos. Bueno, es que no apoya nada. A mí sí, yo sí aplaudo el hecho de que los hijos estén lanzando este mezcal, que sean los propios hijos, quizá lo puedan ver si quieren sacar provecho o no, pero qué bueno que sean los hijos, que sea la familia directa, porque a veces dejan la herencia a personas que ni siquiera... Ahí está lo de Mario Moreno Cantinflas, o sea, la heredera, Tita... Tita Marves. Tita Marves, que fue la que se quedó con todo cuando ni siquiera lo conoció. Ni era sangre de su sangre. Ni era sangre de su sangre. Entonces, aquí qué mejor que sean los hijos, los que estén llevando y siguiendo el nombre del señor Joan Sebastián, y que saquen provecho si ellos quieren. A mí, a título personal, sí se me antojaría el hotel donde... Que sea un hotel donde estaba ahí Joan Sebastián. Esos lugares emblemáticos, ese lugar donde se sentaba a tomarse un tequila, un mezcal, donde escribía. Eso es algo muy padre, muy bonito, que la verdad sería una muy buena idea y les funcionaría bastante porque fanáticos de Joan Sebastián, mire, pululamos. No, y el clima de allá es maravilloso. Y cada... y quienes hemos sido como reporteros a partir de, lamentablemente, del fallecimiento del poeta del pueblo, pues vemos que cada rincón estaba como definido por el gusto de Joan Sebastián. Los ángeles, a la entrada, el... tanto... tantas guitarras, el número que tanto le gustaba, el número 13, en fin, va a ser muy interesante. Pero, por cierto, hablando de que a José Manuel Figueroa no le gusta mucho el mezcal, bueno, tampoco a su papá. Joan Sebastián era de, de repente, tomarse un coñaquito, según me cuentan.